El amor, la ausencia y la pérdida, la distancia, los recuerdos, el dolor, el silencio, la muerte, el paso del tiempo, los sueños, se irán desgranando a lo largo de este poemario. El autor José Ramón Castaño nos acerca a las sensaciones, emociones y pasiones que todos hemos sentido, como involucrados o espectadores, en alguna ocasión. Gracias. 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 Gracias.